Bueno, el día de hoy vamos a trabajar de la página 49 a la página 52. Reúnete con dos compañeros para resolver lo que se plantea. Ubiquen en la recta numérica las siguientes fracciones. Vas a ubicar 8 quintos, 14 cuartos y 38 séptimos. Mira, 8 quintos más o menos estaría por aquí. Aquí, 14 cuartos es lo mismo que 7 medios. Si le sacan la mitad a 14 te dan 7 y la mitad de 4 son 2. Entonces aquí es donde se ubican 14 cuartos. Y 38 séptimos está aquí después del 5. Número 2. Dadas las siguientes fracciones escriban dos maneras más de representar el mismo número. Los primeros dos están resueltos. Mira aquí, ellos ya te recibieron estos dos. Te dicen por ejemplo que 17 quintos es lo mismo que 3 enteros y 2 quintos. Aquí nosotros vamos a iniciar con la C. 8 quintos es lo mismo que 4 quintos más 4 quintos. Porque 4 más 4 son 8 quintos. O es lo mismo que 1 entero y 3 quintos. Eso, ¿cómo lo podríamos comprobar? Mira, vamos a usar la calculadora. Si tú divides 8 sobre 5 te da 1.6. Y si tú sumas 4 más 4 son 8 quintos. Te fijas, esto es lo mismo que esto. Ahora, para este entero y 3 quintos lo que vas a hacer es, vas a dividir 3 entre 5 es igual a 0.6. Más 1 que tienes aquí es igual a 1.6. Y 1.6 es lo mismo que dividir 8 sobre 5. 1.6. El siguiente, el inciso de 42 novenos es lo mismo que 6 novenos más 6 novenos más 6. Quiere decir que aquí vas a escribir 7 veces el 6. Para que sean 6 por 7, 42 novenos. O es lo mismo que 4 enteros y 6 novenos. Dices, a ver, vamos a comprobar si es cierto. Mira, si tú divides 42 entre 9 te dan 4.66. Aquí ya tienes 4 enteros, que son estos 4. Son estos 4, ¿verdad? Estos 4 enteros son estos 4 y 0.66 debe ser resultado de dividir 6 entre 9. Si tú divides 6 entre 9 es igual a 0.66, ¿te fijas? Más los 4 enteros que tú tienes acá es lo mismo, 4.66. Es el mismo resultado de aquí. Por último tenemos 38 séptimos. 38 séptimos es lo mismo que 5 enteros y 3 séptimos. O es lo mismo que 30 séptimos más 16 sobre 14. Si tú dices, ah, caray, pero aquí ¿por qué tienes denominadores diferentes? Porque 16 sobre 14 es lo mismo. Si tú le sacas aquí mitad, aquí serían 8 séptimos. Solamente que te lo estoy poniendo de otra forma, ¿verdad? Así como ellos te lo están poniendo aquí. Son formas diferentes de representar nada más para que tú pongas a trabajar tu mente. Si lo quieres comprobar, vas a dividir 38 sobre 7 y después 7, 3 sobre 7 más 5. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Para que no te vayas a quedar con la duda. 38 sobre 7 es igual a 5.42. Este 5 sería este 5 y este 0.42 sería lo mismo que dividir 3 entre 7. Ahí está, mira, 0.42 más los 5 son 5.42. ¿Te fijas? Es el mismo resultado. Te lo hago con la calculadora para que no te quedes con la duda, ¿verdad? Ahora, número 3. Representa con dibujos el resultado de las siguientes operaciones. Un cuarto más 20 sobre 8. 20 sobre 8 es lo mismo que 10 cuartos. Mira, la mitad de 20 son 10 y la mitad de 8 son 4. Ahora vamos a sumar un cuarto más 10 cuartos. 1 más 10 son 11 cuartos. Aquí los tenemos, mira, tenemos 8. Con estos 2 son 4 más 4 son 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos los 11 cuartos ya representados con dibujo. El inciso B, tenemos 2 tercios más 18 medios. 18 medios es lo mismo que 9 enteros. Si tú divides 18 entre 2, te da 9. Entonces, aquí tenemos, mira, 2 tercios. Este lo dividimos en tercios. Y aquí tenemos 1, 2. Solamente agarramos 2 de los 3. Aquí tenemos los 2 tercios. Y 9 enteros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí lo tenemos representado. En el inciso C vamos a sumar 11 quintos más 9 décimos. Aquí estos 11 quintos los vamos a hacer décimos. Mira, si lo multiplicamos por 2, tenemos 11 por 2 son 22. Y 5 por 2 son 10. O sea que tenemos 22 décimos. Para tener décimos en los dos lados, ¿verdad? Mira, aquí tenemos 10 décimos más 10 décimos. Ya tenemos 20. 10 más 10 son 20. Más estos 2, 1, 2. Más otros 2 décimos, tenemos 22 décimos. De color rosita. Y estos 9 décimos, aquí los tenemos. Mira, aquí tenemos este dibujito. Y solamente sombreamos de verde 9 de 10. Aquí nos faltaría este décimo. Y en total tendríamos 31 décimos. Que son aquí, mira, 10, 20, 29. Más 2, 31. 31 sobre 10. El siguiente ejercicio dice, Jorge, Martín y Andrés compraron una pieza grande de queso en oferta y la dividieron en partes iguales. Jorge le regaló a su hermana la mitad del queso que le tocó. ¿Qué parte de todo el queso recibió la hermana de Jorge? La hermana de Jorge recibió un sexto del queso. Porque eran 3 amigos, ¿verdad? 1, 2, 3. Se lo dividieron en tercios. A cada uno le tocó un tercio. Entonces, de lo que le tocó a él, lo que le tocó a Jorge, fue un tercio. Un tercio es lo mismo que dos sextos. ¿Por qué lo hicimos en sextos? Para dividirlo, mira. Para que sea un sexto para él y un sexto para su hermana. Número 2. Se vendió una casa en 300 mil pesos. Y el dueño repartió el dinero de la siguiente forma. Él se quedó con la tercera parte del total. Y el dinero restante lo repartió equitativamente entre cuatro instituciones de beneficiencia. ¿Qué fracción de la cantidad recibida por la venta de la casa le tocará a cada una de las instituciones? A cada una le va a tocar un sexto. Mira, aquí tiene el total del dinero, ¿verdad? Él se queda con un tercio. Estos dos tercios los va a dividir en cuatro partes. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Lo cual significa que si él vendió la casa en 300 mil y él se queda con un tercio, a él le tocan 100 mil pesos. Y a los demás les toca un sexto. Y un sexto son 50 mil pesos. Si aquí tú tienes ya 100 mil, ¿qué él tiene? 100 más 50 son 150, 200, 250 y 300 mil pesos. Con la intención de aprender el idioma y un poco de la cultura hebrea, Betty viajó a Israel a tomar un curso. Del tiempo total que abarca el curso, la mitad se dedica a estudiar el hebreo y el tiempo restante se reparte por igual en el estudio de la cultura y recorrer el país. ¿Qué fracción del tiempo total dedica Betty al estudio de la cultura? Dedica un cuarto del tiempo. Porque mira, aquí tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a decir que son las 24 horas. La mitad estudia el hebreo y del tiempo restante cada mitad es para recorrer la ciudad y para la cultura. Y si tú te fijas son cuartos. Mira, aquí tenemos un cuarto más un cuarto son dos cuartos más dos cuartos que es lo mismo que un medio. En total tenemos un entero. Número 4 Para la celebración del barrio de Santiago se juntó cierta cantidad de dinero que se distribuirá de la siguiente forma. Una tercera parte para música. Aquí tenemos un tercio para la música. Otra tercera parte para la comida. Si tú te fijas aquí tenemos el entero. Esta primera parte es un tercio, es para la música y esta tercera parte es para la comida. De esta tercera parte se divide en partes iguales, ¿verdad? La última parte dice una más para bebidas y otros. A su vez, esa cantidad se dividirá en partes iguales. Una para agua de sabores y otra para refrescos. Una más para platos y vasos desechables. Y la última para los adornos de la calle. ¿Qué fracción del dinero se usará para la compra de bebidas? Para la compra de bebidas se va a usar un cesto. Mira, este tercio es el que se va a dividir. Dos partes es para aguas y refrescos. Estas dos partes representan el cesto. Si tú dices, oye, pero si aquí lo dividimos en cuatro, aquí serían otros cuatro y otros cuatro serían doceavos. Sí, pero si tú te fijas son dos doceavos. Aquí tenemos uno, dos. Aquí tenemos dos doceavos. Pero dos doceavos es lo mismo que un cesto. La mitad de dos es uno. Y la mitad de doce son seis. Entonces le puedes poner que son dos doceavos o un cesto. Como tú quieras es igual. Bueno amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.